¿Qué tal amigos? Nos encontramos hoy en la cocina de San Pablo Apóstol. Bienvenidos nuevamente, hoy vamos a elaborar un pan árabe. Para la elaboración de nuestro pan árabe tenemos obviamente una ficha técnica en donde pues hablamos de los ingredientes, de un proceso que debe hacerse un paso a paso. Para nuestro pan árabe vamos a manejar harina de trigo, sal, azúcar, margarina, levadura y agua. Un pan básico, un pan precocido. Quiero comentarles algo sobre los ingredientes, hacer una acotación sobre la harina de trigo. Para la elaboración de nuestro pan necesitamos una harina de trigo con alto contenido de gluten. Harina de trigo preferiblemente de muy buena calidad, mejorada como lo recomienda las especificaciones del INVIMA para la elaboración de productos panificables. Harina de trigo. La levadura, quiero hacer referencia también sobre el manejo de una levadura fresca. Una levadura que nos garantiza un buen aroma, unas buenas propiedades organolécticas. El azúcar, podemos utilizar un azúcar corriente, no hay ningún problema. La margarina, que sea una margarina de buen punto de fusión, de buen contenido graso. La sal, obviamente que no contenga procesos químicos como el proceso de yodado. Y el agua, finalmente, no interesa si manejamos un agua a temperatura baja. Bien, ya tenemos nuestros ingredientes dosificados. Vamos a comenzar con el proceso de mezclado y de acondicionado. Vamos a manejar una batidora, capacidad de 10 litros. Y vamos a manejar para procesos de panificación un utensilio que se llama el gancho. Entendiendo, obviamente, que todos los materiales de estos equipos los manejamos en acero inoxidable. Bien, vamos inicialmente a mezclar y a acondicionar ingredientes. Preferiblemente, la adición se hace en el orden que lo presenta la formulación. Harina de trigo. Tenemos el azúcar. Tenemos la sal, que vamos a tener en cuenta de colocarla a un extremo del azúcar, ya que venimos con la levadura y necesitamos que la levadura quede muy cerca del azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar es el alimento de la levadura. Si yo en algún momento me equivoco y coloco la levadura en la sal, entendemos que la sal es un bactericida y nos va a matar la levadura. No la va a inhibir y el producto, obviamente, no va a crecer como debe ser. La margarina, podemos utilizar una margarina vegetal, mantequilla, si lo prefieren, margarina, no hay problema. Y vamos a colocar el agua. Muy bien, todos los ingredientes, pasamos al proceso de mezclado. Tener siempre en cuenta que los utensilios que vamos a utilizar queden muy bien ajustados en nuestra máquina. Obviamente, para no correr ningún riesgo ni que haya algún peligro. Subimos nuestra ollita y lo que vamos a hacer es, inicialmente, a manejar una velocidad baja. Uno o dos minuticos en velocidad baja, se está empezando a mezclar, a condicionar nuestros ingredientes y necesitamos llevarlos a un punto que conocemos en panadería como punto de tela. Este punto de tela, sencillamente, nos ofrece una elasticidad adecuada para el manejo de nuestra masa. Muy bien, aquí vamos a esperar unos cinco minuticos que se acondicione nuestra masa, que desarrolle el punto de tela y pasamos a trabajarla en nuestra mesa de trabajo. Listo, nuestra masa ya ha dado el punto de elasticidad que necesitamos. Vamos a pasar ahora al proceso de formado. Listo, muy bien, aquí tenemos la masa. Obviamente, ya ha tomado consistencia, ha tomado elasticidad y tiene buena humedad como la necesitamos. Bien, bueno, vamos a espolvorear ligeramente un poquito de harina. Aplicar un proceso de rezovado. Listo, y vamos a pesar nuestras porciones. Vamos a tomar un peso de 60 gramos por unidad. Procurar siempre valernos de una gramera digital. Son grameras que nos ofrecen pesos exactos. 90 gramitos, quitamos un poquito. 60 gramitos, listo. Este va a ser un panecito árabe. Tenemos una porción y vamos a seguir sacando las porcioncitas de 60 gramos. 60 gramitos. Procurar siempre utilizar herramientas con filo. En este caso, en la panadería, esto nos facilita muchísimo el trabajo. Ya tenemos nuestros panes porcionados. Ahora vamos a pasar al proceso de formado. Listo, muy bien. Para el formado, sencillamente utilizamos una técnica básica y es embolando. Lo que se debe hacer es presionar la masa sobre la mesa y poner a rotar cada pastoncito. Así hasta formar la mogollita o el panecito. Recuerden, amigos, que este es un pan árabe, un pan precocido. Un pan que generalmente lo vamos a manejar con un relleno. Se sugiere un relleno de dulce, un relleno de sal, puede ser también. No hay problema. Lo podemos manejar de los dos aspectos. Listo. Formamos nuestras mogollitas. Listo. Siete mogollitas nos han salido. Lo que vamos a hacer ahora es a estivar sobre una lata limpia, ligeramente engrasada o enharinada, para evitar que se nos pegue el producto. Tenemos aquí ya una latica. Yo puedo engrasar o puedo colocar una capa muy finita de aceite. Esto me va a ayudar a que no se me pegue el producto. Lo vamos a hacer a través de harinita. Espolvoreamos muy ligeramente. Y vamos a estivar los panecitos. Vamos a aplicar un proceso térmico llamado vaporización. Esto va a permitir que el panecito fermente, leude y obviamente tome un tamaño casi que tres veces mayor. Vamos a nuestro cuarto de crecimiento que previamente hemos puesto a calentar con 15 minutos de anticipación y ya tendremos una temperatura adecuada. Bien amigos, vamos a dar 20 minuticos de reposo, esperar que fermente nuestro pan y llegaremos al proceso de horneo. Bien amigos, ya han pasado 20 minuticos. Vamos a mirar cómo va nuestro pan. 20 minuticos que le dimos de crecimiento. Muy bien. Vamos a espolvorear un poquito de harina ligeramente para nuestro proceso de cocción. Esto es muy característico en el pan árabe. Con mucho cuidado vamos a llevar a nuestro horno previamente calentado también a 170 grados centígrados. Bien, esperamos 8 minuticos, entendiendo que es un pan precocido, poquito tiempo de horneo y listo. Quiero hacer referencia a un termómetro digital que en nuestro taller nos va a facilitar mucho nuestro trabajo. Para las personitas que manejan equipos que no tengan termóstato, esta herramienta nos va a facilitar muchísimo. Simplemente apuntamos con el rayo digital y él nos dará la temperatura en grados centígrados o en grados Fahrenheit. Les recomiendo este aparatico, nos facilita mucho nuestro trabajo y evita de pronto accidentes con el horno. Bien, ya han pasado 20 minuticos, vamos a ver cómo va nuestro pan. Huele muy bien. Perfecto, esto ya está. Hay que tener mucho cuidado con la temperatura de los hornos. Previamente coloqué una latica ahí para que no nos vaya a dañar nuestra mesita de trabajo. Excelente panecito. Muy bien. Vamos a aprovechar, vamos a emplatar nuestro panecito. Darle una muy buena presentación. ¡Ah, delicioso ese aroma! Bien, muy bien. Perfecto. Bien amigos, hemos terminado la elaboración del pan árabe. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algunos truquitos caseros. Cualquier cosita para los cursos se pueden comunicar con los teléfonos que aparecen en pantalla o al correo que igualmente aparece allí. Muchísimas gracias y espero que nos volvamos a ver en otra próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.